Amigos de Pueblo, Costumbres y Tradiciones, continuamos esta conversación con el licenciado Carlos Río, coronista oficial del municipio Francisco de Miranda, Pariaguá, Mansoate. Carlos, tú has sido siempre una persona muy preocupado por la investigación histórica. Y bueno, más aún, siendo tú coronista de este municipio, pero tú no solamente te has limitado a la investigación relacionada con Pariaguá. Háblanos de eso. Bueno, a ver, Amón, en primer lugar, la dinámica de mi decisión de vivir en Pariaguá, de investigar los orígenes de Pariaguá. Esa dinámica me llevó a mí a abordar otros temas y otras situaciones. Entonces resulta que yo, investigando Pariaguá, me encuentro, como digo yo, como está escrito en mi primer libro, que dice, me tropecé con los coronistas de India. Los coronistas de India fueron los coronistas... Tu primer libro, el título de tu primer libro, por favor. Se llama Lo Real Maravilloso en la Historia de Venezuela. Ajá. Entonces... Por supuesto, se lo pregunto para que los otros lo conozcan, porque yo lo tengo. Es correcto. Bueno, entonces, ese encuentro casual con los coronistas de India, yo empiezo a motivarme, a interesarme a estudiar aún más los coronistas. No solamente lo que los coronistas decían de los pueblos de Misiones, que escribieron los pueblos de Misiones, o de Oriente, sino que entonces yo empiezo a encontrar muchas cosas, pero interesantísimas, que no solamente yo no las conocía, sino que casi nadie las conoce. Entonces, yo digo, oye, esto no puede seguir en el anonimato, en unos libros viejos, en una biblioteca. Esto tiene que salir al público. A los cuales es muy difícil el acceso también a estos libros de la biblioteca. Así es. Bueno, entonces, eso me hizo a mí profundizar más con los coronistas de India. Ya entonces me disgregué por todo a Venezuela. Empezando en Paraguán, me expando, mi investigación se expande a Venezuela. En ese sentido, es que encuentro la oportunidad de escribir ese primer trabajo. Lo real maravilloso en la historia de Venezuela, porque los coronistas de India tienen un tesoro de cosas que contaron y que casi nadie conoce. Entonces, por eso escribo, me motiva a escribir lo real maravilloso en la historia de Venezuela. Porque el escritor Alejo Carpentier, también investigando, llega a Venezuela y Alejo Carpentier, varios libros sobre Venezuela. Y entonces, aquí concluye, Alejo Carpentier concluye con esta expresión. Por ejemplo, la historia de América es la historia de lo real maravilloso. Alejo Carpentier es el que introduce el término real maravilloso en la literatura. Entonces, eso me, 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 todas esas cosas, pues, me llevaron, me indujeron a escribir ese trabajo, lo real maravilloso en la historia de Venezuela. ¿Qué dice el libro uno? Bueno, porque yo lo dejo hasta los tiempos previos a la guerra de la independencia. Ahora lo voy a abordar, y ya lo estoy abordando para el libro dos, lo posterior hasta Castro, creo que hasta el año 1900. Bueno, entonces, eso me estableció la segunda línea de investigación, porque la primera era Pariaguan, el municipio de Francisco de Miranda. La segunda línea de investigación la consiguió con los peronistas de India. Y entonces, pero investigando a Pariaguan, al lado de la información de Pariaguan, está la información de San Diego, de Soledad, del Tigre, de Mapire, de Santa Cruz, de Suata. Entonces, yo cuando visitaba las bibliotecas, cuando iba a investigar a Caracas, a la Biblioteca Nacional, al Archivo General de la Nación, al Archivo de Miraflores, a la Biblioteca de la Academia Nacional de Ciencias, de la Academia Nacional de la Lengua, también esas bibliotecas las he transitado yo a todas. Encontraba, entonces, información sobre los pueblos, encontraba información de Pariaguan, pero también información sobre los pueblos del municipio de Monero. Entonces, ya también, yo con esos libros que encontraba esa información, las copiaba o les sacaba fotocopias, y las mantenía en mi casa. Todas esas cosas que conseguía de los demás municipios, de municipios aledaños a Pariaguan. Bueno, total es que me abro otra línea de investigación con los municipios vecinos. La historia de Venezuela, que es tan fascinante, como todos lo sabemos, y a todos nos apasiona, pero a mí me apasiona más todavía. Entonces, la historia de Venezuela, que yo la estoy tratando de narrar, por medio de lo real maravilloso, encuentro de lo que ocurrió en la Guerra de Independencia, también encuentro cosas fascinantes. Y la conexión del libertador, la conexión de Francisco de Miranda, con América, con el continente americano, o la Colombia mirandina, me hace también investigar sobre ese proceso de idea y de conciencia americana que se iba forjando en nuestros procesos. Entonces, allí surge también otra línea de investigación, que es el continente americano y nuestros procesos. Y, por supuesto, el libertador, que tiene una obra maravillosa, el libertador, no solamente sus logros políticos, militares, como es independizar América, o buena parte de Sudamérica, sino que también el libertador es un personaje fascinante y que no se puede escribir ni describir en un libro. Tan es así que llevo tres libros escritos del libertador como una línea de investigación más, tres libros escritos del libertador, y estoy escribiendo otro, y todavía me falta, en el segundo tomo de Lo Real Maravilloso, incluir en la historia de Venezuela al libertador también, porque la historia del libertador no es la historia de Venezuela. Entonces, falleció el libertador y Venezuela continúa, y yo continúo también con el devenir histórico venezolano. Entonces, fíjate tú, eso me ha llevado a diversificar mi investigación e incluso, de alguna manera, a ser más grato, más interesante el trabajo, porque ya no te cansa un solo tema, o te decepciona porque no encontraste una información del tema que tú estás buscando, sino que ahí yo tengo cinco temas principales, y alguno de esos consigo, y cuando consigo uno de esos datos o documentos, por ahí me voy a continuar ese trabajo. Entonces, eso me ha dado una dinámica, que esos tres libros que te dije del libertador, los he publicado, los he terminado en menos de dos años. Tres libros del libertador, que tuvo más de 10.000 documentos que generó el libertador, el libertador generó más de 10.000 documentos. Recorrió más territorio, como decía José Martín, con la bandera de la libertad, que todos los tiranos del mundo con la bandera de la tiranía. Lo recorrió el libertador. Entonces, ese inmenso trabajo del libertador, no se escribe, ni se puede escribir en tan poco tiempo. Por favor. Tres libros del libertador, estoy terminando otro, y tengo otro pendiente incluyéndolo a él en la historia de Venezuela. ¿Por qué? Porque yo vengo desde hace más de 20 años, Ramón, en esas bibliotecas, en esas ferias de libros, en librerías, comprando y consiguiendo datos, documentos, libros, revistas, sacándole copia al libro sobre el libertador. Y los venía guardando, manteniendo allí. Porque tampoco me atrevía a escribir cualquier cosa sobre el libertador. El libertador... Ni repetir lo que ya se ha escrito. Eso tampoco, eso es negado. Entonces, ¿por qué el libertador? El personaje que se ha escrito más en el mundo, yo creo que después de la Biblia, el que se ha escrito más es sobre el libertador, después de la Biblia. Bueno, entonces, tanto información que hay sobre el libertador. Bueno, entonces, pero la pandemia me obligó a quedarme en la casa, a no salga, no hay cómo ir a Caracas, no hay cómo ir al Tigre, no hay gasolina, no hay no sé qué cosa. Y la crisis también, esa crisis económica en Venezuela y la pandemia me hicieron retomar la investigación sobre el libertador. Y te explico. Hubo un tiempo que no había dinero ni en los bancos había dinero. Entonces, tú para sacar 20, 50 bolívares tenías que pasar largas colas en un banco para tener dinero en efecto. Entonces, ¿qué hice yo? Como los libros, las cartas del libertador, nada más las puedes leer es un preso. Porque preso, tú no tienes más nada que hacer y te pones a leer esa broma. Porque eso no lo lee más nadie. ¿Entiendes? O un investigador en lo que me convertí yo después. Bueno, entonces yo me llevaba unos libros de bolsillo que sacó la biblioteca Boehmic, unos libros de bolsillo con obras completas del libertador. Yo llegué desde el primer libro a las colas de los bancos, a las colas para comprar harina, para comprar cualquier cosa. Había que hacer dos, tres horas de cola. Entonces, mientras la gente estaba hablando, conversando con él, yo estaba leyendo mis libritos, bueno, el libro de bolsillo, la biblioteca de la revista Boehmic. Bueno, yo pasaba mis dos horas, mis tres horas en cola leyendo las cartas del libertador. Luego viene la pandemia, ah, no puede salir. Bueno, yo voy a aprovechar a utilizar ese material que tengo allí. Hay más de 25 años que tengo yo recogiendo material sobre el libertador. Todo eso ha sido fructífera después de la pandemia mi producción literaria con respecto al libertador. Entonces, bueno, esa es un poco la dinámica que ocurrió en mí para yo ser lo que soy, pues, un investigador, escritor, cronista. También yo fui muy, a mí me nutrió mucho las convenciones de cronistas anuales que hacíamos. Yo fui consecutivamente a 14 convenciones, 15 convenciones cronistas, de cronistas en todos los años, 15 convenciones de la Asociación Nacional de Cronistas. Y el contacto con los colegas, recomendaciones, los datos que ellos entonces yo los buscaba en las bibliotecas o compraba los libros. Entonces, eso fue conformando pues lo que hoy en día soy yo, tanto como persona como investigador. Ok. Mira, Carlito, qué interesante es todo este planteamiento que tú haces. Vamos a ir a una pequeña pausa en pueblos, costumbres, tradiciones. Pero vamos a regresar sobre este mismo tema y vamos a tratar de abordar la parte de publicaciones. ¿Cómo has hecho tú para publicar el material que tú has publicado? Que no ha sido mucho, no porque tú quieras, ¿verdad? Sino por la situación que se vive. Bueno, amigos, nosotros vamos a una pequeña pausa en Pueblo, Costumbres y Tradiciones y ya regresamos con Carlos Ríos, el coronista oficial del municipio Francisco de Miranda, Pariaguan, Anzuategui.